¿Hay alguien aquí? ¿Esto dijiste? ¡Se va a aprovechar de ese vínculo para matarte, mía! ¿Quién viene? ¿Quién viene aquí? ¡Ah, baby! ¡Mi call down te salvó! ¡Mi call down! ¡Ah, no, ya no! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Hola, Crazies. ¿Cómo están? Yo soy Erzy. Hoy vamos a estar probando una nueva modalidad de juego llamada Escondidas, aunque a mí también me gusta llamarlo Atrapadas, porque en realidad tiene un poco de ambas. La manera de jugarlo es esta. Primeramente, el impostor tiene que revelar su identidad para que todos sepan quién es. Luego, al iniciar la partida, tiene que sabotear comunicaciones. Con esto, los tripulantes no sabrán dónde están sus misiones y tendrán que irlas buscando por todo el mapa mientras intentan escapar del impostor que, por supuesto, intentará matar a todos antes de que terminen sus tareas. Los tripulantes no tienen permitido arreglar comunicaciones ni reportar cadáveres. Los stats de la partida los tienen aquí por si quieren copiarlos. Lo más importante de esto es que se aumenta la velocidad de los jugadores para que todos corran como locos y se disminuye la visión del impostor al mínimo, lo cual, por supuesto, le dificultará la búsqueda. Cabe mencionar que para este reto me estarán acompañando mis queridos amigos del Team Gritón que son Mia Games, Fritos Aureo y Dani, además de algunos de los moderadores de mi canal con los que creo que no había grabado nunca antes o al menos no todos juntos. Y bueno, las partidas quedaron muy divertidas. Hay demasiados gritos, caos y destrucción, por lo que también te recomiendo bajar un poquito el volumen, pero espero que lo disfrutes demasiado y pues te dejo con el video. ¡Suscríbete al canal! También seTERA ¡Suscríbete al canal! No vaya bien, no tengo miedo, no tengo miedo, me van a matar en cualquier momento. Recuerda que tú me amas. ¡Aporate tarea tonta! Ya murió Alguien murió, ¿verdad? Alguien murió Yo tengo una bendición Apiédate de mi ars, por favor ¿Quién es? ¿Qué color? ¿Qué color? ¡Abrete! ¡Abrete! ¡Es rojo! ¡Es el rojo! ¡Es el rojo! ¡Correle, Moon! ¡Correle! ¡Raz, corre! ¡Corre! ¡Corre, ratón! Se murió Raz ¿El ratón se murió? Mis sueños que no me... Mis sueños que no me maten de verdad ¡Ercino! ¡Ercino! ¡Ay, por ahí no! ¡Por ahí no! ¡Ercino! ¡Por ahí no! ¡Mía, corre! ¡No! ¡Mía, mía, corre! ¡Corre! 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 ¡Mía, mía, mía! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya le dio! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Tremenda carnicería! Se hizo a car... ¡Tremenda carnicería! ¡Sí, eh! ¡Agan tareas! ¡Los peores cuando te atoras y no puedes salir! ¡Los fantasmas sigan haciendo tareas! ¡Vamos, sí se puede! ¡No puedo saber si me faltan o no! ¡¿Qué lejos?! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sigan haciendo tareas! ¡Sigan haciendo tareas! La del telescopio es horrible, ¿eh? ¡Esa está fácil! ¡¿DANI, COÑALE! ¡Ok! ¡No! ¡¿Qué pudiste?! ¡No! ¡La desesperación de vivir! ¡Eso fue! ¡No! ¡Ok! ¡Sigan, Dani, Iris y no sé quién más! ¡No sé quién más! ¡Yo pude! ¡Alcanzado! ¡No! Sonó que te mataron, ¿te mataron? Iris, Iris sigue viva Iris sigue viva También es muda, ¿no? Y yo Sí Yo también Los mudos, batalla de mudos La veo dar vueltas Sí, yo ya revisé todo el mapa y ya terminé No sé a quién le faltan tareas Yo revisé todo también Y ya terminé, pero voy a seguir revisando Acá donde sí hay una Acá donde sí hay una En descargas Creo que ya acaban las mías Yo también Y si solo le falta reparar el coms ¿Eso no cuenta? No, no cuenta No Te doy por todos lados y no Mató cinco cuerpos relativamente cerca ¿Y cómo ganó? ¿Y cómo ganó? Matando ¿Qué es esto? Matando Todavía no hagan tareas, todos juntos en la nave Todos juntos arriba hasta que hagan el sabotaje ¡Ya! ¡No! No descartar tareas ¡Ay, aquí no hay tareas! ¿Y quién es? Es este, el blanco polar Digo, la blanca Perdón, yo siempre le digo chico Es polar Es iceberg Ok, cuidado con el blanco polar Ok, cuidado con el blanco polar ¡Uf! ¡Uf! Me asusté Anda por la izquierda Cuidado ¡Ay! ¡Oye, mi tapo Colocante! ¡Ah! 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 ¡Más me asusté Primero Segunda, la primera fue mía apúrate 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 anda por la derecha y si anda por la derecha pero con lo que rápido que corre está complicado Si hubiera acabado esta tarea antes Hubiera sobrevivido Yo creo que ya terminé yo Iris, pero le pasó adelante A Polar y Polar no la mató Yo no encuentro La bendición de Ercy Viendo su cadáver Ay sí, el trauma Y dice mamá, levántate por favor Mamá despierta Creo que ya terminé mis tareas ¿A alguien le falta? Creo que terminé Pero sigo revisando Igual ya terminé Tienen que arreglemos comunicaciones Para ver si ya terminamos y lo volvemos a sabotear Ah no, pero No, sería ser trampa A ver, pero solo para ver Yo ya las terminé, ya Saboten, saboten otra vez Yo ya había terminado Yo ya había terminado Ya terminé entonces Sí, ya terminé ¿A quién le faltó? ¿Ya vieron su mapa? ¿Quién no acabó? Ok ¿A quién le falta? ¿A quién le falta? A mí no Yo ya terminé A mí tampoco ¿Mía? Ha de ser a Abs La que está quieta Por fin Ganamos Con trampa ¿Con trampa? Con hacks Ya somos los 10 Entonces ahora no hacemos trampa, ¿verdad? No Ah, una pregunta Una pregunta ¿Qué? ¿Se debería de considerar trampa? ¿Estar diciendo dónde está el impostor? No los Yo creo que no Bueno, yo vi que lo jugaban Bueno, si eres fantasma A lo mejor sí ¿No? Porque puedes atravesar todo el mapa Oye, sí Oye, no ¿Te robé tu color, Daniela? Soy negra Oye, de mi cuenta me di A mí me empezamos en negra ¡Me tocó, me tocó, me tocó! ¡Cura! ¡Ay! ¡Ay! Ok, ok, ok A ver Todos arriba Todos arriba Con la mano arriba Eh Con la mano arriba ¿Listos o no? Eh, eh, eh Allá voy ¡Ay, no! No me tocó esta tarea No, no, no Porque siquiera ven aquí Ni siquiera vi mis tareas ¡Ah! ¡Ay, qué tristeza la suya! ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! ¡Tu mamá! ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! A ver, ¿no quieren hacer una fiesta por aquí? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No, por qué! ¡Ahí está! ¡No, por qué! ¡No, por qué! ¡No, por qué! Te encuentro te encuentro Tenemos un vínculo Un vínculo de la muerte Un vínculo de la misa Un vínculo demasiado ¡Ah! ¡Ve a alguien aquí! ¡Ve a alguien aquí! ¡Ve a alguien aquí! ¡Ve a alguien aquí! ¡Esto dijiste! ¡Se va a aprovechar de ese vínculo Para matarte, mía! ¿Quién viene? ¿Quién viene aquí? ¡Ah! ¡Mi countdown te salvó! ¡Mi countdown! ¡No! ¡No! ¡No te vales! ¡Esa parvada! ¡Tanquita! ¡La loca! ¡Vengan conmigo! ¡No quieren hacer una! ¡Oh! ¡Mira, encontré! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Había encontrado un papacito! ¡Lo tuve que matar! ¡Para que fuera solo mío! ¡Creo que ya terminé! ¡Habías qué? ¿Encontrado qué? ¡Un papacito! ¡Sí! ¡Un papacito! Pero lo maté porque... ¡Un papacito! Así será solo mío. ¡Uy! ¡Encontré un polar! ¡Returría la Ercy! ¡Ve alguien por aquí! ¡Ve alguien por aquí! ¡Por aquí estabas! ¡Por aquí estabas! ¡Estabas aquí! ¡Estabas aquí! ¡Estás aquí! ¡Estás aquí! ¡Oce, iba ya! ¡Este es el agua! ¡Bendito! ¡Toma! Creo que le tiene que dar el sol! ¡Como aquí está roblado! ¡Para que se deshaga! ¡Ven aquí! ¡Ay, perdón! ¡Se ahoga la bestia! ¡Se ahoga la bestia! Mientras me aplique como la de Lolita, ya la todo bien. Pero... A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Yo los veo. Los olfateo. Los olfateo. Los olfateo. Los olfateo. Los oigo. Lo siento. Lo siento. No es cierto. No oyes ni sientes ni nada. No, no tienes sentimiento. Los olfateo. No se preocupen. Ya no los voy a matar. Solamente quiero ser su amiga. ¡No quiero nada! Son los abrazos tan fuertes que nos aplastan ya. ¿No quieren ser mis amigos? ¡Ah, qué amigos! 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 ¿Quieren ser mis amigos? ¡No! ¿Quién queda vivo? ¿Para jugar? ¿Brito? ¿Katia? ¡No tiene! ¡Ah, qué amigos! ¡La vi! Vengan aquí. ¿Dónde están? ¡Qué intenso! ¿Dónde están? ¿Te encuentras en mi grupo? ¡Hola! ¡No quiero ir aquí de ningún lado! ¡Yo ya acabé de mis tareas! ¡Yo por eso estoy cantando! ¡Yo también ya les acabé! ¿Dónde están? ¡Ah, yo no sé! ¡No se vale! ¡Es que no pensé que saliera ahí! ¡Le salí de un hoyo! ¡Ay, Daniela! ¡La sacaron! ¡Por lo que! ¡Me tocó! ¡Me tocó! ¡Me lo que hizo internet explotó! ¡Todos arriba! ¡Me tocó! ¡Le tocó a Dani! ¡Aprovechamos! ¡Pobre Daniela! ¡Aprovechamos que no está Daniela! ¡Pobre Dani! ¡Listo! ¡Corran por sus vidas! ¡Corran, corran, corran! ¡Y listo! ¡Ya no les voy a dar chance! ¡Ya no necesito tus chances! ¡Viene la matación! ¡La matación tiene patas! ¡Y se llama Dani! ¡Ay, qué miedo tengo! ¡Sí, sí! ¡Qué miedo tengo! ¡Todos existen para saciar mi apetito de muricionar! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya se hicieron esto! ¡Y ahorita en la siguiente te una! ¡Es que ya empezamos la partida! ¡Por qué le tocó a Dani! Cada que Dani se sale... Bueno, Daniela no se sale, me la queda el Discord y todo. ¡Adiós, amarillo! ¡Ay, qué susto! ¡Adiós, cafecito! ¡Por loco, reporto! ¡Qué susto! ¡Aquí se espantan! ¡Encontré un cadáver! ¡Reporta, dices! ¡Sí, reporta! ¡Lo reporto! ¡A arreglar comunicaciones! ¡¿Qué?! ¡Ay, ya vi el cadáver! ¡Ay, otro cadáver! ¡Ay, no! ¡Hay mucha matación aquí! ¡Escucho gritos cerca! ¡Babosa, me asustas! ¡Ay, babosa, me asustas! ¡Ay, ya no tengo tareas, ¿o qué? ¡Ya no encuentro nada! ¡Ah, ya encontré, ya encontré! ¡Yo creo que ya acabé mis tareas! ¡Por qué no encuentro nada! ¡Ven aquí, mi hermoso pechocho! ¡Tenemos que ir dominando el sistema! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡No lo sabes! ¡Pierdas en electricidad! ¡Estoy en tu corazón! ¡Ora! ¡Ora, no! ¡Ay! ¡Qué grito! ¡¿Quién grita?! ¡Aquí le están matando! ¡Adiós, Rosa! ¡Sonó como un grito de mía! ¡No lo vi! ¡Adiós! ¡No, no tengo nada! ¡Ay! ¡Se me olvida qué color es! ¡Yo ya no tengo tareas en ningún lado! ¡Ay, mira alguien por ahí! ¡Mira alguien por ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Raz! ¡Me empaqueí! ¡Traumaste a mi bendición! ¡La vi morir! ¡Hola, mía! ¿Te unes a la fiesta de fantasmas? ¿Dónde estás? ¡A ver, a ver! ¡Ya quiero ir! ¡Ya quiero ir! ¿Dónde están? ¡Estamos haciendo fiesta en oxígeno! ¡Que no me invitan! ¡A ver, a ver! ¡Voy, voy, voy! ¡Tengo miedo! ¡Ay, tú querés ir a la fiesta! ¿Dónde está el árbol grande es oxígeno? Yo escuché que mía dijo ¡Ay, está bien fea la fiesta! ¿Tú por qué estás vivo? ¡Ay, yo sé que me voy a salir a más gente! ¿Tú por qué estás vivo y estás celoso de que estamos muertos? La verdad, sí. ¿Dónde está? Ahorita regreso a la fiesta. ¡Ah! ¡Era yo! ¡Me faltaba una! ¡Vá! ¡Mírala! O sea, haciendo fiesta y todo. Ya haciendo fiesta porque ya se murió y no ayuda a sus cocos que siguen vivos, ¿eh? No, no, no. Muy mal. No, quiere que gane Dani. Siempre se ayudan. Claro que no. Él siempre me mata. ¡Me mató, ves! ¡Me mató! Si me ayudara, no me hubiera matado. El amor aquí no es recíproco. Yo lo ayudo y él ve, me mata. Me asusté. Ay, estoy viendo aquí las cosas muy intensas. ¿Dónde están? Tengo miedo de que me lo encuentre de jeta. ¡Ah! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, perdón! Fue un accidente. Ah, ya encontré otra tarea. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Y lo ayudó a ganar. Fue con flot. No es cierto. Fue con flot. Ella como fantasma dijo, no voy a acabar las tareas para que Dani gane. Todos estaban muy deliciosos. Gracias. ¡Oh, mira, me tocó! ¡Me tocó! ¡Me tocó! ¡Otra vez! A ver, prepárense todos arriba. El que no esté arriba, me lo sentencio. Ahora mismo, ¿eh? ¿Eh? Todos formados en fila contra la pared. ¡Qué miedo! Contra la pared. ¡Contra la pared, dije frito! ¡Oblígame! ¡Oblígame! ¡Póngase contra el muro! ¡Manos al muro! ¡Manos donde pueda verlas! ¡No voy a doler! ¡No tengo manos! ¡Listo, sonó! ¡Allá voy! ¿Ya puedo oír o no? ¡Sí! ¡No! Digo, no, ven a mí. ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! ¡No me mando! ¡Vengan, vengan! ¡No duele! ¡No duele! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡No duele! ¡No duele! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ve a un naranja por aquí! ¡Cómo rayos me pasó por al lado! ¡Corre! ¡Cómo es posible esto! ¡Corre! ¡Cómo rayos saliste de ahí! ¡Me duele mucho, saca! ¡Me duele mucho! ¡Les voy a poner una vacuna! ¡Ya había sentido el dolor! ¡Una vacuna! ¡Una inyección letal! ¿Quién es? ¡Vue para allá o vengo para acá! ¡No se preocupen! ¡Yo soy muy, muy, muy humanitaria! ¡Y este! ¡Mato de la forma más rápida e indolora posible! ¡Lleva toda la tostada! ¡Otra vez me encontré! ¡Otra vez mía! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡No te quiero ver si no! ¡No! ¡Pero yo no! ¡Ercy ya no te quiero! ¿Verdad que no dolió nada? Fue una inyeccióncita muy rápida. ¡Es gay! ¡Ya estoy siguiendo a Ercy y no no todos sus crímenes! ¡No sientes, veo! ¡No, es indoloro! ¡Es este! ¡Es que ustedes están infectados! ¡La verdad! ¡El plot twist! ¡Es que ustedes! ¡Ustedes están infectados! ¡Y yo tengo la misión de terminar con ustedes! ¡Para que el virus no se propague muy lejos! ¡Sientes! ¡Wajaja! ¡Si dolió! ¡Mira tareas! ¿Si dolió? ¡Confirmo que sí duele! ¡Confirmo que sí duele! ¡Vengan acá! ¡Demasiado! ¡Vengan acá! 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 ¡Mataron a Katia y a Daniela! ¡Ventas! ¡Mataron a Katia y a Daniela al lado! ¡Hicimos una doble kill! ¡¿Quién habrá sido? ¡No lo sé! ¡Hicimos una doble kill de Zela! ¡Frito, corre! ¡Frito, corre! ¡Gracias! ¡Una doble kill yo sola! ¿Dónde están, queridos? ¡Vengan a jugar! ¡No! ¡No! ¡Tus juegos tienen cosas raras e ilegales! ¡Tus juegos tienen lagos! ¡Ilegales! ¡En tus juegos siempre alguien termina muerto o maldito! ¡Necesitan su medicina! ¡Porque si no van a contagiar a más personas! ¡Mucho dolor cuando dice que no duele! ¡A veces tienes que hacer! ¡Les juro que me va a doler más a mí que a ustedes! ¡No es algo que yo quiera hacer! ¡A veces tienes que hacer cosas que no te gusten! ¡Corre, Dani! ¡Ven, Dani! ¡Yo te vi por aquí! ¡Dani, corre! ¡Dani, corre! ¡Dani, corre! ¡Dani, corre! ¡Dani, corre! ¡Únelo! ¡Es que, es que, es que! ¡Es que, es que, es que había un muerto en las puertas y quise abrir las puertas y reporté! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Vale, ya vi quiénes quedan vivos! O sea, mira, mía, ¿te das cuenta de lo que hizo? En lugar de botarlo para afuera, le dio skip ¡No puede ser! ¡No está dejando ganar! ¡Siempre apoyándose en estos juegos para que! ¡Pero van a ver, me voy a conseguir a alguien y les voy a hacer eso! ¿Dónde están, queridos? ¡Vengan a jugar conmigo! ¡Es, sí, mira el ejemplo que les das a tus bendiciones! ¡Es que, realmente, mi bendición es la que mata, ¿sabes? ¡Ah, ok! ¡La bendición le controla el cerebro! ¡Eso es peor aún, por Dios! ¡¿Quién es el padre?! Bien tranquilo, escondido ¡Sí, ya te vi! ¡Vengan aquí! Ok, estamos con... ¡Con Polar! ¡La vida! ¡Más que yo! ¡Más que yo! ¡Más que yo! Escucha como que alguien está golpeando el closet queriendo salir ¡Corre! ¡No lo subí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ni creas que voy a salir de ahí! ¡No, no, no, no! ¡Ires, ires, ires, ires! ¡Corre, ires, corre! ¡Lo bueno que ahí no hay! ¡Corre, corre! ¡Sale por el hoyo peligroso! ¡Ya perdí a decir! Cuando decía que me había salido por un hoyo, decía... ¡Encontré una tarea! ¡Le salió por un hoyo frito! ¡Ay, es que... ¡Sí! ¡Neeeee! 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 ¡Frito, entra para arriba! ¡Te agoté! ¡Cuenta hasta cinco! ¡Arriba, frito! ¡Uno! ¡Ya pa' qué! ¡Uno! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Muérete, entonces! ¡Ach! ¡Tres balas! ¡Adiós, Iris! ¡Ve cómo lo dice la frialdad en su voz, eh! ¡Qué raro! ¡No tiene ni pena ni lo dice así con risa! ¡Está bien seria! ¡Melu, qué color es negra, no! ¿Otra vez el dedo del pie? ¿El dedo del pie? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no vi un cadáver! ¡Se pegó en el dedo chiquito del pie! ¡Ay, no encuentro mis cadáveres! ¡Melu pasó bien cerquita de mí y no me vio! ¿De qué color es? ¿Verde de caca? ¡Del color de caca! ¡No! ¡Café! ¡No! ¡Es negra, es negra, es negra, es negra, es negra, es negra! ¡Me está persiguiendo! ¡Ach! ¡Ach! ¡Primera vez escucho a Emhy decir que quiere, a Melu! ¡Uy! 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 ¡Melu, yo te quería! ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Cuídame, cuídame, cuídame, cuídame! ¡Ya hice cuatro tareas! ¡Ay, yo no sé, no las estoy contando! ¡Yo no sé cuántas veces! ¡Me cuesta un poco contar y pensar! ¡Alguien viene del otro lado, no sé quién sea! ¡Alguien viene del otro lado! ¡No, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Voy, voy, voy! ¡Ay, no puedo mover! ¡Ach! ¡Aparte de pistosa, ciega! ¡Está fuerte la discusión! ¡Oye, sí, eh! ¡Te traían ganas! ¡Yo tampoco te encuentro ya las traías! ¡Creo que ya terminé! ¡Cuidado que está! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya la vi, ya la vi! ¿Quién es el amarillo? ¡Ay, no! ¡Esta todavía la hoyo! ¡El amarillo es iris! ¡Su pobre moquito está triste! ¡Ay, de otro lado, de otro lado, de otro lado, de otro lado! ¡El moco de Iris está bien! ¡Tal vez, tal vez, tal vez podemos ganar! ¡No, pero yo que ya acabé! ¡Ya terminé! ¡A ver, aquí no hay nada! ¡Un cuerpo muerto! ¡Ay! ¡Un cadáver muerto! ¡No, mira! ¡No, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí, naranja! ¿Mato a la naranja? Creo que sí No sé ni quién era el naranja ¡Cuánto parea! ¡No, Dios mío! ¿Por qué yo creo que eso soy yo? ¡Rash! ¡Rash! ¿Eres el naranja? Ok, creo que ya terminé todo ¡Ah! Me falta una tarea que está bien larga y bien rara ¡Cuidado! ¡Ah, el azul tiene! ¡Polar, corre, polar, corre! ¡Polar, corre! ¡Sí, sí, no quiero! ¡Sí, sí, no quiero! ¿Qué tal si yo me quiero morir? ¡Muere! La vida es difícil, ¿sabes? Terminé mi tarea Bueno, voy a ser la vieja confiable ¿Las garras? No sé qué tarea me queda Ya no encuentro nada Creo que ya terminé todas mis tareas Auxilio ¿Quién queda? Auxilio Queda rara, polar y creo que... No, no quedó O no, Dani ¿Quedaba? ¿Quedaba? ¿Quién quedó? Se tiende su cuchillo cerca Me ruso la... Dani, para ese lado no Dani, para el otro lado A mí nadie me dice... Pero, Dani ¿Qué hacer? Nadie ¡Nadie! Murió, ¿verdad? Pero... ¿Quién me queda? ¿Quién me queda? Hola Pero nadie le decía qué hacer Morí libre ¿Dónde moriste? ¿Dónde moriste? Viví libre y morí libre Raz Vamos juntas, vamos juntas No, bueno, mejor no ¿Dónde estás? No, 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 no Me pierdo Estoy revisando todo el mapa A ver si me falta algo Pero no me falta nada No me falta nada No sé ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Dónde nos escondemos? Hay que llorar Y hay que ir a una esquina Y irnos a llorar Ok No, porque si los encuentra Valimos Solo quedamos tú y yo O sea que si mata a cualquiera De los dos Mejor separemonos ¿Quién más? No sé Sí, mejor separemonos Porque si mata a uno De los dos Ya valimos Alguien falta tarea Y yo no soy A mí tampoco Yo tampoco soy Revisen todo Revisen bordes Y luego centro Estoy haciendo Pero tengo miedo Lo estoy haciendo No, ya valimos Ya valimos Ya valimos O sí, o sí ¿Ves que no era buena idea Separarnos? O sí Una pantera los mató Sí Sí soy Hasta aquí llega el video La verdad es que este modo de juego Como ven es súper entretenido Les invito a que lo intenten con sus amigos Y también que se unan a mi servidor de Discord Para jugar conmigo Y otros Crazies Si lo desean Ya somos más de 10.000 en el servidor Y bueno Te mando una galletita virtual Y nos vemos en el próximo video Chao